Partido complicado el que jugará el Algeciras el domingo ante el Real Murcia. A la marcha de Fajardo y la llegada de Salva Ballesta hay que sumar el partido que dirigirá a Fernando Gallego ante el Real Murcia en una situación clasificatoria cuanto menos difícil. No obstante, Gallego asegura que el vestuario se ha recuperado de la marcha de Fajardo y sabe de la importancia de los puntos. Pues hombre, el primer día de entrenamiento se notaba un ambiente, digámoslo, raro, pero la verdad que el grupo es estupendo. Me he sentido muy cómodo durante toda la semana y el ambiente entre ellos es genial. La verdad que me ha sorprendido la profesionalidad de ellos, el buen ambiente que hay y después sobre todo han trabajado durante la semana estupendamente. La verdad que he de agradecer el recibimiento y el trabajo para preparar este partido por parte de la plantilla. Por su parte, el conjunto murciano respira tras el último resultado y busca salir de una zona de la tabla poco habitual para el club, que en las últimas temporadas siempre ha buscado el ascenso de categoría. El último resultado fue de 3 a 1 ante el Cádiz B y ocupa la décima posición con cinco puntos más que el Algeciras. Es un equipo muy típico de esta segunda vez, complicado de hacerles goles, no es un equipo que haga muchos goles tampoco, pero que se defiende muy bien, hace unas transiciones rápidas en ataques, pero que al final es un equipo que es muy rocoso y que le cuesta mucho trabajo de hacerles goles. Así es que típico de segunda vez. Jesús Romero no podrá estar disponible porque aún sigue sin ficha y sin arreglarse su situación, que se complica por momentos, mientras que Pablo de Castro sigue siendo baja. Habrá que esperar para conocer el once que salte el domingo a partir de las cinco de la tarde al nuevo mirador.